Ey yo, luni, 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 luni Luminidad Con esta si que me fui, chandal Regala que regule que yo ando suelto Y yo estoy suelta Pues si tu estas suelta, representa yo estoy suelto Regala que regule que yo ando suelto Y yo estoy suelta Pues si tu estas suelta representa yo esto suelto Se yo, oh, 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 oh Se yee, yee Se yo, oh, 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 oh Se yee, yee Se yo, oh, oh, oh Se yo, oh, oh, oh Se yee, yee Venga la que rebule que yo ando suelto Y yo estoy suelta Pues si tu estas suelta representa yo esto suelto Venga la que rebule que yo ando suelto Y yo estoy suelta Pues si tu estas suelta representa yo esto suelto Las mujeres me pidieron que la música la ponga yo Venga que a mi cuerpo Y vamos a todas, vamos a todas Las mujeres me pidieron que la música la ponga yo Venga que a mi cuerpo Y vamos a todas, vamos a todas Venga la que rebule que yo ando suelto Y yo estoy suelta Pues si tu estas suelta representa yo esto suelto Venga la que rebule que yo ando suelto Y yo estoy suelto Y yo estoy suelta Pues si tu estas suelta representa yo esto suelto Hey Nueva Venga la que rebule que yo ando suelto Coyote ¿Qué tú crees de eso, pa'y? Vamos a to' bajar por Looney 2. Looney 2.